Esta es la historia real de... Mi momento más oscuro... En primera persona. Eran inicios del nuevo milenio. Bastante complicada la situación económica, siempre trabajé como vendedor ambulante. Vivía en Saavedra, en la zona de barrio Mitre. Tenía una casilla precaria. Mientras peor se ponía todo, más debía yo rebuscármela. Me acuerdo de un vecino que un día cayó a mi casa ofreciendo trabajo y me tiró un chumbo en la mesa. Eso no, loco. Tengo dignidad. Arrancá para tu rancho, tómatelas, le dije. Claro, no era yo un delincuente. Un señor del almacén. Tenía otro conocido que compraba cosas. De todo, ¿eh? Botellas de plástico, vidrio, radiovieja. Yo que vos reviso lo que tiran. No me quedaba alternativa. Así me vi forzado a buscar en la calle contenedores de basura. Salía con un carrito de noche. Recorría como una hora toda la zona. Habré sido cartonero, pero no bobo. En las casas donde recolectaba, siempre había algo interesante. Y entonces regresaba. Me acuerdo una vereda en particular, con la altura y todo. Habían tirado unos apuntes de la facultad. Y eso también se vende. A la semana volví a esa dirección. Habían tirado un pequeño espejo que estaba intacto. Seguí metiendo la mano. Ahí fue entonces que algo me cortó la palma de la mano. Fue un corte limpio. Alcancé a ver algo como una daga al fondo de todo, pero la herida no paraba de sangrar. Me hice presión con un trapo y paré al primer patrullero que vi. Buenas noches, señor. Me lastimé la mano. Tengo que ir al hospital. En la comisaría, me cosieron la mano. No sé si con hilo para matambre o qué. Me tiraron alcohol y me dejaron en la jaula. Los vi cagarse de risa mientras revisaban mi bolsa. Mirá este espejo. Este espejo es de mina. Este no será el sátiro que espía estudiantes, ¿no? Me dejaron hasta la mañana. Pero ya esa noche, comencé a sentirme raro en la celda. Estaba yo solo. Pero más de una vez me di la vuelta al ver sombras. Hasta me pareció ver a un tipo colgado del techo. Mientras estaba durmiendo. La mano, por suerte, no se infectó. Pero me comencé a sentir febril, cansado. Volví a mi casa y me tiré a dormir en el viejo colchón. Tuve pesadillas horribles. Veía personas sin cabeza, seres deformes. Un delirio. Me acuerdo que me desperté unos instantes y vi parada a una persona cerca de mi mesita. Lo reconocí por su remera de boca. Roberto, otra vez te mamaste y te rajó Silvia. Dije medio dormido. Después volví en mí. Roberto había muerto hacía un año. En una pelea vecinal, le habían dado un balazo. Giré la cabeza. Ahí estaba mi vecino, con la cara podrida. Un agujero en medio de las cejas, del cual chorreaba un líquido verde oscuro. Tenía los ojos aguados. Me puse la almohada en la cara, esperando que todo fuera una pesadilla. No es que mi barrio tuviera un aroma agradable, pero esa mañana mi casa olía particularmente como ha muerto. No haciendo caso a eso, salí a trabajar. Busqué en el kiosco una caja de alfajores. Después salí a venderlos en el tren. Dos cosas raras vi esa mañana. Por la ventanilla vi partes de un cuerpo mutilado al costado de las vías. Pero cuando volví a mirar, no estaba más. Después, lo peor de todo, fue esto. Faltaba poco para bajarme. Estaba tranquilo. Me sentí algo mejor. La venta había sido buenísima. Fui pidiendo permiso para llegar a la puerta. Entonces, sentí que me tomaban de la muñeca. Vi primero una mano chiquita. Pensé que era un nene. Entonces me di la vuelta. Era un enano, de rostro ancho. Tenía traje gris oscuro, sucio, lleno de manchas. Los ojos viscos, pelo enmarañado, labios agrietados. No decía nada. Pero mirarlo me dejó una angustia que es imposible de explicar. Volví temblando al barrio. Me tiré en la cama, donde me daba vueltas. Busqué un balde para vomitar. Entonces, me di cuenta del dolor en la muñeca. La misma mano donde tenía la cicatriz. Ahí, donde me había sujetado el enano. Tenía irritación. Granos que habían salido de la nada. Fui a la salita del barrio a que me revisaran. La herida en la palma estaba bien. Pero al doctor le preocupó la otra. Le expliqué lo del tren. Él me dijo... Señor, no creo que haya sido eso. Aquí hay huevos, larvas. Aquí lo picó algún insecto y eso se va gestando durante varios días. No se preocupe, ¿eh? Que ya lo curo. Mientras esperaba sentado que me traigan remedios, vi a una persona doblar en dirección al baño. Tenía la mitad de la cabeza aplastada y el hueso de la pierna expuesto. No entendía yo qué me estaba pasando. Volví a mi casa esperando que todo fuera producto de una infección. Pero no era eso. Las noches eran terribles. Me dolía la cabeza. Tenía ideas atroces como salir a quemar casas, matar personas. Me desperté a eso de las doce de la noche. Uno de los hijos del vecino de enfrente estaba fuera de su casa. No sé qué hacía con una chapa, pero el ruido me enloquecía. Miré en el piso. Vi una piola. Imaginé agarrarla, salir y ahorcarlo con eso. Me senté en el colchón. Entonces vi esta sombra humanoide, alargada, cerca de mi ventana. La sombra movió una mano y señaló ese pedazo de cuerda. Muy asustado volví a dormir. Lo que sigue me da vergüenza contarlo. Pero bueno, no era yo consciente de mis actos. Fue esa misma noche de la sombra. Me desperté con un montón de bichos encima. Los sacaba con la mano y seguían apareciendo. Me saqué toda la ropa y volvían a aparecer. Me puse a gritar como un demente. Los vecinos me escucharon. Uno me golpeó la puerta. Loco, ¿necesitas ayuda? Juro que en ese momento pensé agarrar un machete, abrir la puerta y cortarle el cuello. Temiendo hacer daño, salí por la ventana de atrás. Me subí al techo, así desnudo como estaba. Ahora veía moscas alrededor mío. Seguí gritando. Más tarde vino la policía. Enfermeros. Me inyectaron y llevaron al hospital. Como los delirios siguieron, me internaron en el manicomio. Allí pasaba yo por dos estados. Dopado por la medicación. O enloquecido por cosas. Por demonios, monstruos, bichos. Todo eso veía. Me acuerdo que en uno de esos momentos, donde la medicación hacía efecto, vi que pasaban las noticias en la tele. Era el terrible caso de las hermanas satánicas. Entonces me di cuenta. Era esa vereda. Esa casa. Donde algo me había cortado. Hasta hoy, creo que era un cuchillo embrujado. Tuve que estar más de un año así. Hasta que se me pasó todo. De a poco me fui recuperando. Y reducían la medicación. No es mentira que cuando estás mal, te puede ir peor. Todos la pasamos mal durante los primeros años de la década del 2000. Pero lo curioso es que mientras el país se prendía fuego, aquel diciembre de 2001, yo estaba agradecido a la vida. Me habían dado el alta en la clínica psiquiátrica. No solo eso. Mientras estuve internado, un hermano mío que pensaba yo estaba perdido, fue contactado por trabajadores sociales. Vino desde el sur a buscarme. De ahí en más, pude rehacer mi vida. Pero tengo presente que la vida tiene giros inesperados. Pensaba yo estar en lo peor por tener que juntar de la basura. Pero no esperaba todo lo que pasó después. Ese. Mi momento más oscuro. Esta historia es real.